¿Igual de guapa después de 20 años, 30, da igual? Mucho es genética. Otro es cuidarme un poco y tres, no hacerte mucho caso. No mirarte mucho al espejo. Es que lo de mirarse al espejo es mal a veces, ¿eh? Lo de juzgarte todo el rato... Neurótico. Y vivimos en un momento, desde mi punto de vista, demasiado exigente y demasiado obsesivo y demasiado enfermizo con los físicos. Esto de estar continuamente exponiéndonos en redes sociales, la gente joven, los adolescentes, me preocupa muchísimo lo que pueda pasar con toda esa gente que está continuamente viéndose en unas pantallas y comparándose con el resto del mundo, no sé muy bien hacia dónde vamos. ¿Sabéis qué me pasó? Eso hace poco con Dani, con Daniel Goodman, que le hice la típica pregunta, el típico clip que subes a TikTok, y todo el mundo hablaba, pero qué mayor está... Bueno, a ver, cariño, es que cuando lo conociste era hace 20 años, no más, ¿no? Hay que envejecer. Claro. Es que venimos para envejecer. Pero a ti eso te lo dicen mucho, lo de... Hay que ver cómo ha cambiado, ¿eh? Es que... La verdad es que no. Bueno, mejor también. La verdad es que no. Es que es normal con esa cara... Si me lo dicen, pues digo, pues normal, voy a hacer 48 años. Sí, hombre. Hombre, pues claro. Ay, amor, estás tan bella, de verdad. 20 años, ya de aquí no hay quien viva. 20. 20. Que eso es fuerte. 20. A Málaga, que vamos. Con dos películas, Invasión y Menudas Piezas. ¿Cómo es esto? Dos películas extraordinarias, la verdad. No porque sean mis películas, porque todo el mundo te va a decir aquí que sus películas son las mejores, pero estoy súper orgullosa. Menudas Piezas es, yo creo que es la comedia más redonda de Nacho García Benilla. Es una historia muy especial para él porque sucede en Zaragoza, que es su tierra, basada en hechos reales, de un profesor de un instituto de chavales delincuentes, familias desestructuradas, que les dio una razón de ser y un impulso a través del ajedrez y los hizo campeones de España. En este caso, la protagonista en vez de un profesor es profesora, que es Alexandra Jiménez, y el alma mater de la peli son los chavales con ella que están. Y yo hago la hermana, que trabajo con ella en el instituto, soy la cocinera y soy el personaje que la va a traer un poco a la tierra y le va a poner un poco los pies en la tierra. Por otro lado, Invasión es una película basada en una obra de teatro de Guillem Cloua. Guillem la escribió para la joven compañía en el 2007 y es un canto anual a la guerra. Son tres historias, tres conflictos bélicos, guerra civil, una posible invasión alienígena y la otra es en la guerra de Afganistán. Al final son tres historias que se entrelazan y es una película estupenda, muy enfocada para la gente joven. Estoy con Nurdín Batán, Andrés Gertrudis, Carlos Fuentes y estamos súper, súper contentos. O sea, este año en Málaga hay un montón de historias bélicas, pero un montón de volver atrás, que eso es bien también para que la gente joven también vea lo que se ha pasado. Sí, sí. Que hablamos mucho de la obra. Te tengo que preguntar obligatoriamente por esto, porque vamos a hablar en Málaga sobre todas estas películas, pero es que se ha hecho un TikTok viral de Cayetana Guillén Cuervo, que es una broma, pero hablando de que volvía aquí no hay quien viva, que sabemos todos que es muy complicado porque hay gente que no está. Que vuelve aquí no hay quien viva. Sí, pero ha sido una broma que la han hecho en un programa. ¿A ti te gustaría que de alguna manera volviese, aunque fuese un reencuentro, algo, un homenaje o algo así? Bueno, mira, yo estuvimos en la Academia de Cine a propósito de la presentación del libro y esta misma pregunta se la hicieron a Alberto. Nos vemos muchísimo. Es muy romántico y muy bonito para los espectadores, pero desgraciadamente muchos ya no están. Entonces no sale del corazón hacerlo. No, porque todos o nada. Nos faltan muchos. Efectivamente. Bueno, pues María, nos vemos en Málaga, como te he dicho. Lo daremos todo, ¿no? Hombre, me queda más remedio.